Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Comenzamos una nueva mañana en compañía de nuestro Dios y como siempre es una alegría encontrarme contigo para así juntos disfrutar de su santa palabra. Para el día de hoy, martes 14 de noviembre, la matutina de jóvenes se titula Somos Marshall. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 8 verso 37 y nos dice Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Es imposible verla y no emocionarse. Cuando termina el film, en varios momentos de él, las lágrimas correrán por tus mejillas. Estoy hablando de la película We Are Marshall, que cuenta la historia real de una tragedia que se convirtió en una historia de motivación y de esperanza. Todo comenzó aquel 14 de noviembre de 1970, cuando cerca del aeropuerto Tree State en Virginia Occidental, Estados Unidos, se estrella el vuelo 932 de Southern Airways que transportaba el equipo de fútbol americano de la Universidad Marshall. Como consecuencia, murieron los 75 pasajeros, entre ellos jugadores, entrenadores y personal relacionado con el equipo. Este accidente conmocionó a la opinión pública nacional, no solo por todo lo que implicó la muerte de tantos jóvenes deportistas, sino también por el impacto que causó en la universidad a la que pertenecían. Por eso, la casa de estudios decidió cancelar el programa de fútbol americano por la falta de jugadores, hasta que apareció Jack Langell, un entrenador novato que llegó para revertir la situación. Él estuvo dispuesto a ocupar el puesto que nadie quería. Sabía que contaba con jugadores del primer año que eran muy jóvenes y que perderían la mayoría de los partidos. No obstante, lo que él buscaba era devolver a la universidad la fe en el futuro. Esta historia real de valor y de coraje nos enseña cómo cerrar heridas y reconstruir desde el dolor, cómo trabajar en equipo, cómo la motivación y el convencimiento son claves y cómo se puede salir adelante cuando todos creen que todo está perdido. Dios nos llamó para ser vencedores. Cada día enfrentamos grandes y pequeñas tragedias y tristes y dolorosos imprevistos que nos conducen hacia el desánimo y la derrota. Pero Jesús ya venció el pecado y la muerte. Su victoria es nuestra victoria y en su victoria hay esperanza. El texto de hoy dice que somos más que vencedores en Cristo. Unos versículos antes, San Pablo había dicho, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Hoy puede ser un día histórico. Seca tus lágrimas, renueva tu fe, la victoria te espera. Por eso Elena de White nos dejó en su libro El Camino a Cristo en la página 61 lo siguiente. Reposa en Dios. Él es capaz para guardar lo que has confiado. Si te pones en sus manos, Él te hará más que vencedor. Gracias al ser que te amó. Lo dijimos ayer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Él hay victoria. Tomémonos de su mano cada día y gocemos de sus promesas. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!